Del 14 al 16 de octubre, la Caja de Compensación Familiar del Cesar Confa Cesar estará realizando la cuarta versión del Festival Intercolegial de Danzas Folclóricas del Caribe en Parejas El Caribe se Baila a Son de Paz, dirigido a estudiantes y bailarines del departamento. Esta iniciativa es liderada por la Escuela de Formación Artística y este año se desarrollará en modalidad virtual como homenaje a Colombia. Juntos bailamos por la vida. La Escuela de Formación Artística de Compensación Familiar del Cesar Confa Cesar viene para ti. Este año, el cuarto Festival Intercolegial de Danzas Folclóricas, el Caribe Baila a Son de Paz, en homenaje a Colombia. Juntos bailamos por la vida. Esta vez lo haremos de forma virtual y en modalidad de parejas. Contamos con tu participación del 14 al 16 de octubre del año 2020. ¡Anímate!